aloja como están como están estamos aquí con todos los tecnológicos saben que siempre hay algún inconveniente este me están diciendo y diciéndole a los chicos de instagram a ver si se escucha el que me repara cuando ponga al doc asanza se escuche bien dígame si se escucha chicos de vuelta para ya lo tenemos este línea y antes de darle la introducción quiero que se escuche bien acá por favor chicos de instagram me avisan si se escucha yo tengo acá vamos a subir el volumen hace eco gaby bueno cuando me avise en instagram avísenme si está si se escucha o no le vamos a dar la entrada al doc hola hola buenas tardes nora buenas tardes de alicante a toda la audiencia como le va que lindo tenerlo acá en el programa me gustaría que que me trates de de vos bueno bueno perfecto si queda más lindo no yo soy media tutear de tutear pero bueno ante el respeto vale la pena pero me parece que usted es un ser muy 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 bonito muy buena onda y sobre todas las cosas me encanta que que lo pueda que se pueda transmitir a todos el agradecido soy yo de que hayas valorado en un poquito mi perfil y que hayas considerado que sería digno de ser invitado por ti para para compartir algún conocimiento o explicar algún concepto haces un trabajo hermoso a través de las sondas y y vivirás con con alta energía molecular cada vez que se te escucha y siempre es un gusto para para un profesional de la salud que haya comunicadores que nos ayuden a a llegar a través de las sondas y llevar el conocimiento a todos así que estoy muy agradecido ay la verdad que lindas lindas palabras porque realmente es así este a nivel energético no que que el planeta también está ascendiendo tanto y que esto es tan importante para la salud porque a veces las personas no toman todavía hay algunos que no han tomado conciencia de lo importante que es estar sano y saber cómo funciona el cuerpo desde otro lugar porque hay muchos este especialistas que lo dicen pero a veces no no de la manera como yo escuché que lo transmite que lo que lo transmití vos y es importante porque es otra forma de de llegar a la persona y la pregunta que yo te quiero hacer como como comenzaste es el camino de transitar esto y explicar desde otro lugar que ya no es la parte medicina sino que está con otra esencia más más pura bueno mira cuando cuando era pequeño siempre te tomaba como referencia o como ejemplo a mi papá y a mi abuelo que eran dos personas que que amé y que y que amo aunque ya no estén con nosotros en este plano y que me dejaron muchísimas enseñanzas humanas espirituales y también en el campo de la medicina y de la ciencia porque eran de los dos serán médicos entonces escuchando siempre a papá no sé estoy escuchando al abuelo desde pequeño me planteé digamos o me sugerí una una carrera para hacer verdad y soy en ese momento me planteé digo bueno para entenderla la salud no y para preservarla uno tiene que la semilla al gen claro y así me inicié realmente estableciendo esa hoja de ruta me lo planteé de esta manera dice bueno necesito tener conocimientos de agronomía necesitaré conocimientos de bromatología de nutrición de medicina de genética de física cuántica y de epigenética y bueno y ese es el recorrido académico que hice que me fue llevando digamos por estar por estas rutas no siento y por estos paisajes de conocimiento que me llevaron a comprender de que por mucho que me instruyera seguía siendo profundamente ignorante y que la única manera de combatir la ignorancia era simplificar las cosas y hacer que las cosas que uno aprende se entiendan porque si trabajamos solo para los científicos o para otros profesionales estamos de alguna manera blindando esa ese conocimiento y no lo estamos haciendo asequible y accesible entonces fue cuando me planteé empezar a comunicar las cosas como si yo fuera el ignorante que soy pero sin los conocimientos que tengo claro y y bueno y es por eso que a lo mejor cuando se me escucha hablar en conferencias bueno o en congresos pues tengo tal vez esa esa sencillez que me da que me da la ignorancia y que me mantiene en la humildad de saber que tengo que seguir aprendiendo para dar lo mejor a mis pacientes también hay que tener en cuenta que yo trabajo en oncología en oncología terminal no cuando tienen desahucio sanitario las personas en mis labores dentro de la fundación del cáncer están en el área de oncología pediátrica terminal y entonces es un trabajo que requiere de una sensibilidad especial verdad y unas formas de comunicar muy desde el amor muy desde lo humano y luego desde la ciencia y la medicina entonces primero procuro todos los días ser la mejor versión humana de mí mismo y luego ser un buen profesional sanitario hermosas hermosas palabras realmente este hermoso hermoso lo que lo que estás diciendo porque se siente que es desde el corazón y desde el amor y entonces cómo cómo transitas esto de oncología porque uno sabes el tema de la descodificación que viene de un problema que puede venir de los ancestros que puede venir pero desde tu lugar que vos ya lo estás transitando y sintiendo y viendo cómo está la posibilidad de poder llegar a al menos de sanar en algunos casos y en otros que esa persona tenga una una paz digamos a pesar de su de no ver de no ver cómo llegó esa enfermedad a su cuerpo no porque la epigenética tiene eso que nosotros yo lo he dicho muchas oportunidades en muchos programas que nosotros sanamos a nosotros mismos y viendo desde qué lugar entonces en tu caso cómo haces con estas con estos chicos que siempre lo más es como más difícil no cuando hay un pequeño este puesto en esto y yo yo desde mi realidad veo que vienen a enseñarnos sí así es bueno lo has descrito bien porque yo básicamente a lo que me dedico es a la a la biomedicina y dentro de la biomedicina o del campo de la biomedicina ahí es donde integramos los aspectos biológicos de la medicina esencialmente todos aquellos que atraviesan el factor genético el celular el bioquímico el molecular en el cuerpo humano entonces los especialistas en medicina orgánica y en biomedicina tenemos en cuenta diferentes variables la composición genética del individuo la composición epigenética del individuo que sería la relacionada con la expresión del gen los componentes ambientales nutricionales socioculturales emocionales el eje psico neuro inmuno endocrinológico las neuro emociones y la vinculación que hay entre todos estos componentes ambientales digamos y el desarrollo de la patología muchas veces no si uno se se pone a leer o investiga acerca de por ejemplo la medicina germánica en cierto del hammer uno encuentra muchas relaciones entre los entre los diferentes procesos oncológicos y las emociones y cuesta extrapolar eso en los niños porque uno dice bueno qué trauma o qué o qué inquietud de espiritual o emocional no resuelta tiene un niño y apenas meses no cierto o poquitos años de vida para desarrollar un proceso tumoral pero muchas veces hay que considerar que todos somos organismos diploides es decir todos heredamos un aplotipo materno y un aplotipo paterno y muchas veces lo que padecemos es consecuencia de cuestiones no resueltas de nuestros progenitores entonces para mí lo más importante en un en un niño que llega con un proceso oncológico muy desarrollado a mis consultas es valorar el entorno familiar y primero preguntarle a los papás aunque es que es lo que ellos no se perdonaron o qué es aquello que no perdonaron o cuál es la inquietud o la necesidad que tienen de expansión espiritual que requiere de un de un calibre de trabajo para empezar a a trabajar en salud con el con el niño verdad si todos somos antes se decía que éramos seres racionales con capacidad de emoción verdad solo pienso lo contrario pienso que los seres humanos somos seres emocionales con alguna capacidad de razonamiento exacto tal cual tal cual y la pregunta es viendo todo y todo lo que vi por los los vídeos y lo que transmitís me surgió la pregunta de si hay algún test que se pueda hacer epigenéticamente si nosotros desarrollamos hace unos años en alemania unos escáneres de bioresonancia fotónica vibracional y estudiamos las hebras del cabello de las personas y con el análisis del cabello hacemos un programa de optimización del bienestar es decir hacemos un testado o un testaje epigenético y eso lo hacemos en europa bueno ya cada vez a dios gracias en más países también tenemos el servicio en argentina porque yo paso consulta remota en argentina tenemos un escáner en un centro médico de rosario yo trabajo en en el departamento de nutrigenómica y epigenética junto al doctor ever escudero es el quien escanea la muestra y luego soy yo quien interpreta los resultados una vez que escaneamos las hebras de cabello del consultante en un escáner que cabe en un bolsillo la verdad que es una bobina de tesla realmente si es porque usamos una tecnología de bioresonancia que lo que hace es interconectar la información de las frecuencias electromagnéticas con los biomarcadores celulares entonces no nos basamos en los principios de la medicina energética y para eso digamos nos hemos juntado personas con conocimiento en anatomía en biología celular en fisiología en genética en biofísica verdad y que estuvimos muchos años para desarrollarlo pero bueno ahora ya lo tenemos a digamos como quien dice a al alcance de todo y en argentina estamos a través del centro ensambla delta aquí en españa bueno yo tengo en mi clínica y en mis consultas ni escáner también ya y tengo colaboraciones también en suecia en méxico y en eeuu y hace muy poquito tiempo uruguay también se incorporó con médicos de mucho calibre y de mucho renombre para trabajar nuestras nuestros estudios entonces cuando analizamos el cabello le podemos definir a nivel celular cuáles son las necesidades o las demandas no cubiertas que tiene la célula y eso lo hacemos para las vitaminas para los minerales para los ácidos grasos para los antioxidantes para los aminoácidos sacamos un perfil de contaminantes químicos de metales pesados un perfil de radiaciones no ionizantes por ejemplo al 5g o al wifi o el bluetooth o a los microondas sacamos factores de permeabilidad intestinal para saber qué alimentos están generando intolerancias y hay que evitar y evidentemente damos los listados de los alimentos que tendríamos que consumir para optimizar digamos el patrón celular de del organismo y poder equilibrarnos en salud es una una oportunidad que tenemos de equilibrar sin entrar en terrenos de alopatía verdad sin medicarnos claro a hacer una nutrición celular personalizada y si necesitamos complementos utilizar complementos dietarios o suplementos dietéticos que no intoxiquen al organismo tener en cuenta en ahora que los los naturópatas los médicos naturistas los médicos especialistas en biomedicina ponemos siempre digamos sobre la mesa nuestros principios de éticos de trabajo que son básicamente tres pero el primero y más importante lo voy a decir en latín es primum non nocere primero no hagamos daño claro no contaminemos no intoxiquemos al paciente y hablemos con él interactuemos no con una relación médico paciente como un compañero de equipo me ayudemos a mejorar esa capacidad de diagnóstico vamos a contribuir al diseño de tratamientos para enfermedades desde la medicina no invasiva entonces primero no hagamos daño ese es el primer principio de la medicina ancestral no de la naturopática es la medicina natural o biológica luego tenemos el segundo principio que sería todo el caso todo tiene una causa a mí me molesta mucho cuando compañeros míos de profesión dicen y defienden no esta patología es de origen idiopático es decir de etiología desconocida no tendríamos que ser más humildes y decir esta patología no tenemos ni idea de dónde viene es decir es con y eso es una frase consecuencia de nuestra ignorancia o de nuestra incapacidad para descubrir el origen es a todo tiene una causa es exactamente vos estás hablando y a mí me agarra un escalofrío de de cómo la transmisión de lo que uno viene hablando de hace no sé dos mil años no de decir que bajamos del cielo a la tierra todo lo natural que uno tiene que ser no sé si la transmisión puede ser clara en lo que digo pero es increíble cuando uno trabaja energéticamente con los médicos del cielo o en algunos dicen este en que le llaman que son los médicos estelares y es la misma función pero traído a la tierra lo que estás haciendo es una cosa increíble transmitir esto es increíble me supera de la emoción de que al fin vos transmitas y que tengas un equipo que esté haciendo esto para justamente todo lo que viene porque es muy importante que la gente tome conciencia de una buena vez que es todo natural que la tierra nos brinda a todos tiene estar los las farmacias llenándose los bolsillos vamos a decir no si estoy muy de acuerdo porque mira qué hay el tercer principio son hombres dos verdad te acordás que te dije claro tole causum y sin uno noche y el tercero es también lo voy a decir en latín porque creo que a la gente le va a quedar también en la frase vis medicatrix natural el poder curativo de la naturaleza todo está en la naturaleza y te voy a contar una cosa en hora antes de la era rockefeller si vos estudiaba medicina aprendías a sanar porque medicina es cualquier terapéutica que ayude a la sanación oa la autorreparación claro es decir medicina no es no es un el patrimonio exclusivo de quien se licencia en la facultad de la misma cualquier persona con que sea un chamán sea un terapeuta un bio de codificación un bio de codificadores y cualquier persona que tenga la intención sana desde el amor y la capacidad y el conocimiento para promover un mecanismo de autorreparación o de autosanación está ejerciendo medicina y antes de rockefeller se aprendían todas las medicinas no cuando cuando iba a estudiar una persona se le enseñaba la medicina yurvédica los principios de la medicina tradicional china la medicina ancestral la medicina indoamericana no la medicina aborigen y qué pasó que claro la industria rockefeliana que fue la que invirtió en acciones en los primeros fármacos encontró una amenaza en todo ese acervo de conocimiento de la naturaleza porque no había forma de comercializar los productos tal cual entonces digamos que la farmacia de la industria farmacéutica la farmacia fue la primera que se acopló al sistema de rockefeller y que academizó e instrumentalizó a las universidades y a las facultades de medicina para convertir a los sanadores en prescriptores de la industria farmacéutica hizo simplemente yo no soy nada extraordinario como profesional su hecho mi bagaje tengo mi conocimiento como mis puntos de ignorancia pero lo que sí pretendo es practicar la medicina biológica la medicina no solamente no invasiva la medicina humana la medicina del amor a veces sana más un abrazo que un fármaco sí y ese abrazo no se lo puede negar a ninguno de los consultantes porque vienen en busca del mismo sí tal cual tal cual inclusive este ahora la medicina en esta última semana me pasó de que los médicos no te dan ni cinco de bolilla no te prestan atención te dan una te ponen ahí una cosa bueno tome tal cosa vaya a ser capaz que voten está dándote una cv y te dice que te tomes una pastilla llego pero qué está pasando con el humano que estamos todos locos es decir se se ha dejado de prestar la atención como como el viejo médico no de barrio que le decíamos acá en argentina que era el que el que sabía tu vida entera y sabía a dónde tenía que ir y tenemos que volver a esos patrones antiguos pero positivos buenos desde el corazón como decís un abrazo un o escuchar porque termina siendo el médico de barrio terminaba siendo el psicólogo al final y resulta que no lo terminaba no tomando nada porque esa persona lo que necesitaba era que la escucharan y me parece que estamos volviendo a ese punto de nuevo en escucharnos en observarnos y mostrar todo esto que estaba oculto porque en realidad como decís bolo del rockefeller fue tapar realmente todo esto que estás vos estás brindando y estás explicando que es muy importante tenemos que ver que retomar la medicina con el alma no tenemos que trabajar tenemos que volver a incorporar al sistema sanitario y al sistema médico lo que nunca deberíamos de haber apartado que es el humanismo es el humanismo dentro de la medicina se tiene que considerar como como todo el conjunto de valores de actitudes y de práctica que hacen que tengamos esa vocación de servicio y que y que den lugar a que consideremos al consultante como un semejante que está sufriendo y que lo que está solicitando es alivio exactamente exactamente la pregunta que yo te quería hacer porque ahora que estamos en y veo que vos conoces el concepto de la parte energética que yo les digo a siempre dejen de de su cuerpo ser de grafeno a silicio con qué formas como para ser simple y que la gente lo comprenda cómo hacemos ese pase bueno lo primero hay que tener en cuenta que actualmente vivimos en entornos de altísima contaminación y cuando hablamos hablamos de silicio estamos hablando de un carácter de un carácter mineral existente en prácticamente toda nuestra morfología presente en células en cartílagos en huesos en colágeno responsables de nuestro tejido conectivo es decir no solamente el cambio evolutivo no pasar de grafeno a silicio en el aspecto más humanista más energético sino también el cambio fisiológico que eso conlleva lo primero es volver a conectar con la vida y con el ser y con él y con el sentir no tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que podemos prescindir de un teléfono móvil que podemos prescindir de una red 5g todas las radiaciones no ionizantes a las que nos estamos sometiendo día a día nos están generando muchísimas distorsiones en el potencial de membrana celular y no nos permiten dar ese paso que es un paso evolutivo finalmente no porque cuando hablamos de energía la energía la energía salta la energía la energía vibra y salta no hay saltos cuánticos energéticos cuando estamos hablando de salir de una composición a y viajar hacia otra en ese plano energético necesitamos estar con unos potenciales de membrana en equilibrio entonces lo primero es empezar a desintoxicarnos y a descargarnos de ese exceso de radiaciones no ionizantes a las que nos sometemos a diario cuando estamos hiperconectados a lo artificial nosotros los seres humanos nos hemos hiperconectado a la no vida porque si alguien cree que que ser un instagramero o tener más laico o tener más seguidores en algo va a aportarle algo a su evolución espiritual desde luego que le ha cogido mal esa información totalmente tenemos que acercarnos a nuestro ser que sentimos que somos cuál es cuál es cuál es el propósito que tenemos y en qué vamos a basar ese propósito de vida en función de los demás si queremos ascender a nivel espiritual tenemos que servir tenemos que estar en servicio a eso me refiero al servicio no significa otra cosa que dar amor pero para dar amor hay que darlo desde desde la transparencia no puede ser dar amor transparente estando intoxicado lo primero es la desintoxicación y como como así que cosas específicas porque debe haber algo específico para hacer la desintoxicación porque no es ni el ayuno sino dejar de tener de comer determinadas alimentos bueno él el ayuno intermitente digamos como práctica terapéutica para algunas patologías en concreto no digo que no pueda ser útil verdad para algunas patologías y algunas situaciones lo primero es reducir la exposición a los contaminantes lo segundo es tener conservar una buena salud hepática alejándonos de las sustancias nocivas verdad no hay que consumir alcohol no hay que fumar no hay que consumir drogas hay que tener muy pero muy muy controlado y ser muy consciente y muy coherente con la medicación que tomamos y pedir ayuda también al profesional sanitario no es cierto al médico que nos atiende porque hay muchísima gente polimedicada mal medicada sin control y muy intoxicada a nivel hepatobiliar y hepatopancreático por la cantidad de xenobióticos y por la cantidad de fármacos que toma que el hígado no metaboliza entonces hacer una alimentación personalizada por ejemplo con un estudio de optimización celular con biomarca epigenética hacer un proceso de detoxificación hepática por ejemplo con cargo mariano con diente de león con grosellero negro con desmodium con rábano con alcachofa y digamos proteger el laboratorio orgánico que tenemos defenderlo que ese es el hígado y nutrirnos según nuestras propias necesidades celulares y expresar los genes en virtud de ese potencial de salud que todos tenemos y eso es epigenética a mí cuando me preguntan que es epigenética digo es la partitura de tu vida mira no era cuando una cuando un músico interpreta una canción tiene que conocer y tiene que leer las distintas notas musicales no es cierto lo tiene que hacer con un ritmo adecuado y en la partitura del b las notas musicales que están digamos colocadas u ordenadas de manera secuencial y tiene marcas de esas marcas le informan sobre qué registro sobre qué velocidad o sobre con qué intensidad tiene que hacer sonar la nota y el genoma humano funciona de manera muy similar a una partitura porque porque tenemos una secuencia de adn que tiene las instrucciones para producir proteínas y otros elementos y los mecanismos epigenéticos son los que regulan cómo y en qué grado se tienen que expresar es como que la secuencia de adn tiene la instrucción del organismo y nuestro epigenoma permite la interpretación entonces eso es epigenética es la partitura de nuestra vida y esa es lo que nosotros damos la bienvenida cuando invitamos a las personas a incorporarse no es cierto a su vida estos programas de optimización del bienestar entonces yo pienso que al final la desintoxicación es reducir la exposición a la gente que te intoxica limpiar tu tu hígado tus riñones tu vaso tu páncreas y tu linfa hacer una limpieza también de tu sangre hay productos muy buenos para ello y tener un programa de optimización del bienestar que nos ayude a saber cuáles son las necesidades o las demandas no cubiertas de tu célula y sobre qué terrenos tienes que optimizar te comiendo que y dejando de comer que claro y a partir de ahí digamos tener una recuperar la capacidad energética de de manera innata no es cierto todos los seres humanos gastamos energía todos tenemos energía que a nivel químico son son moléculas de atp de adenosine trifofato esa energía que todos gastamos en forma atp la generamos en la cadena respiratoria mitocondrial es decir es celular las usinas eléctricas de nuestro organismo tienen la célula por eso hay que limpiarlas exacto justo el un oyente preguntaba pues dice hola nora excelente entrevista y mejor entrevistado el doctor es muy simple para explicar las cosas bajar sean el llano sus conceptos y así entendemos todo estuve googleando epigenética y no entendí nada y justo le justo ahora estás contestando la pregunta del martita dice hermoso invitado es español no le escucho ningún acento español que claridad tiene para contestar muy bueno que es bueno que un médico diga las cosas como son siendo un especialista en cáncer le quería preguntar cuál es su método para tratar de postergar un tratamiento de quimio que es tan invasivo y fuerte que hace él antes de inducir al paciente antes de la quimio o rayos muy buen entrevistado y entrevistadora gracias normita bueno muchas gracias a todos quienes están participando espero haber respondido lo que de epigenética con el ejemplo de la partitura musical sí pero voy a poner un ejemplo todavía más más visible vamos a suponer que esto es para el oyente y que querido oyente mira vamos a suponer que nora y yo somos directores de orquesta y que vienes tú y nos das a nora y a mí la misma partitura musical vamos a suponer que fuera aire de sebastián bach cada uno la tiene que interpretar muy bien nora tiene sus músicos yo tengo los míos ahora díganme cualquiera de vosotros queridos amigos los que nos están escuchando comentemos en redes si van a sonar exactamente igual la orquesta de nora y la mía la respuesta sería que no claro pero os digo lo siguiente la genética sería la misma porque los dos tenemos la misma partitura la que escribió bach pero nora tendrá su impronta sus conocimientos sus saberes al igual que sus músicos y yo tendré los propios con los míos y eso hará que haya leves matices no de diferencias y eso es en la epigenética es como el medio como el entorno como el ambiente puede modificar la expresión de la genética como cada uno con su sapiencia y su conocimiento modifica como suena esa partitura que es inequívocamente igual sea quien sea quien la reciba eso es epigenética como podemos estudiar la expresión de los genes independientemente de la secuencia de nucleótidos contestando a la segunda diente a martita que le agradezco mucho que comparto el tiempo con nosotros soy argentino son así en rosario me crié en santa fe pero llevo 22 años fuera de argentina he vivido en áfrica subsahariana porque fui médico sin frontera muchos años he vivido en bélgica muchos años porque bueno me desarrollé allí como profesional en biomedicina he vivido en holanda en luxemburgo y aquí llevo muchos años en españa ahora pero soy rosarino tenías que ser argentino tenías que ser argentino y para responder al último paciente al último si anormita bueno claro es que yo no no recibo previamente al paciente oncológico yo trabajo el desahucio sanitario significa que a mí el paciente que me llega es aquel al que no le resultó como era dable esperar el tratamiento alopático convencional ya sea quimioterapia radioterapia o inmunoterapia dirigida es decir me llegan a mí esos niños o esas personas mayores en algunos casos a los que el tratamiento convencional no les dio los resultados que era dable esperar llegan en desahucio sanitario que es cuando le dicen bueno vamos a paliativo porque ya no podemos hacer nada no y es cuando los recibo yo bien y yo simplemente a intento hacer todo aquello que no se hizo entonces y no tengo un protocolo definido porque cada cada individuo cada persona lleva su propio protocolo pero básicamente hacemos detoxificaciones epigenética quelaciones protocolos de agua microestructuradas frecuencias de metaterapia energética trabajo la línea del perdón cierto de la emoción nutrición ortomolecular medicina ortomolecular pero cuando se presentan el desahucio bien es cierto que hay muchas personas que a lo mejor me consultan porque están pensando si si dirigirse hacia el sistema convencional o si o si trabajar la línea de de su proceso desde la medicina natural entonces esas personas no han pasado por por quimio ni por radio y están pensando o no quieren hacérsela directamente y acuden a nosotros en esos casos que bueno se emplea el arsenal de conocimientos que vamos adquiriendo en función de sus análisis específicos yo por ejemplo analizo primero la saliva para saber cuál es su genoma es si primero hago un análisis genético de mi paciente luego a un análisis epigenético con la hebra de cabello luego hago un análisis cuántico energético no lineal con escáneres de inducción para saber cómo funciona a nivel a nivel a nivel cerebral y a nivel orgánico y recién ahí establezco protocolos y qué resultado has tenido con todo eso a día de hoy tenemos ocho mil creo que ocho mil trescientos diecisiete casos de remisiones completas de cáncer y nos ha valido a la fundación y a mí el el premio de líderes mundiales en ciencias médicas para beneficio de la humanidad excelente excelente ahí es cuando está la demostración de que todo se puede revertir de todas las enfermedades no solamente esto y tengo la pregunta qué pasa con él ella bueno la esclerosis lateral a veces nos dan menos margen de trabajo porque generalmente cuando el deterioro es rápido el abordaje que se hace a nivel a nivel médico o es un abordaje muy agresivo y entonces cuando llegan pacientes con lateral amiotrófica muy avanzada no encontramos a veces muchos parámetros para para la reversibilidad verdad pero yo he encontrado en pacientes que han decidido no hacer el tratamiento convencional muchísimas mejoras e inclusive evidentemente una mejor calidad de vida haciendo dietas especializadas no dietas personalizadas con altas cargas de antioxidantes con altas cargas de de omega 3 con suplementación con por ejemplo con vasodilatadores como el chingo biloba con antibióticos naturales como la equinacea con promotores de las vías dopaminergicas como el hipérico hierba de san juan con altas concentraciones de heterostilbeno dando concentraciones ortomoleculares de arándano rojo con aceite de cannabis es decir aún cuando la alternativa terapéutica convencional parece ser digamos poco resolutiva en los casos de de la nosotros desde la medicina natural encontramos un sinfín de productos que nos pueden servir y que nos sirven y que ayudan a atender a abordar al paciente no es cierto con y darle mayor calidad de vida hay también terapias celulares hay terapias génicas para esto pero yo me iría más para para el lado en estos casos no cierto de tanto para la laela como para la múltiple justamente por vasodilatadores o la valeriana la cayena también jengibre he utilizado el el sello de oro la raíz de la consuelda el vígaro el chaparral si estoy como hilando digamos en realidad la enfermedad es como una desconexión neuronal puede ser así en el caso en el era es una enfermedad neuronal si es una enfermedad que afecta a las neuronas el tronco cerebral y a la médula y yo te pregunto afecta a las áreas que controlan el movimiento de los músculos voluntarios claro porque yo te pregunto desde mi ignorancia a nivel este enfermedad si era para que vos me entienda bien ahora y para que todos me entiendan en la hela las neuronas no que son las células nerviosas que son células nerviosas motoras en la hela se desgastan digamos o se mueren entonces no pueden enviar los mensajes a los músculos y como no envían los mensajes a los músculos eso hace que los músculos se debiliten y se den espasmos entonces es cuando se ve entran digamos en episodios de espasmos de recurrencia la persona se vuelve incapaz incapaz de mover los brazos las piernas entonces eso es evidentemente el lento pero lo que ocurre ahí es una cuestión de de comunicación digamos que la célula motora que tiene que enviar el mensaje al músculo no no lo envía básicamente eso es decir entonces habría que trabajar en el el a la comunicación interna del ser con el alma no desde el punto de vista emocional y espiritual sí y desde el punto de vista bioquímico lo que hay que trabajar es justamente son las vías dopaminergicas las vías de contracción y relajación muscular y las señales sinápticas neuronales bueno un trabajito para que lo estudies porque estás con eso la verdad es que si no no me dedico mucho a ese campo porque lamentablemente en el área oncológica estoy desbordado es y seguro seguramente pero bueno sería seguramente debes tener algún discípulo por ahí que podría hacer esa rama no estoy estamos iniciando el camino de formaciones online abiertas a toda la a toda la comunidad de noviembre vamos a hacer un curso de epigenética abierto a todos porque yo creo que todo esto que uno va aprendiendo lo tiene que comunicar cuanto antes mejor sí y para para que las personas empecemos a adquirir todas esas herramientas que no son patrimonio de la medicina ni míos muchísimo menos no sólo somos el momento de dios que estamos a ayudar es del universo si el conocimiento es universal y nos y nos debe empoderar a todos exactamente acá sergito de nordelta dice me encanta el doctora zanz a lo estoy viendo en la cámara porque yo puse la fotito tuya y lo veo muy joven como hizo para estudiar todas las ramas de la medicina que conoce estudió de a una o en paralelo muy bueno muchas gracias bueno debe ser que cuido bastante mi variable epigenómica para no parecer mayor exacto pero no soy tan joven exacto bueno pero viste lo que yo siempre lo que siempre hablo en mi caso personal desde que yo hice el cambio de cabeza yo vivía enojada tenía las marcas en los labios tenía arrugas tenía un montón de cosas y después cuando hice el cambio mi cuerpo mi cara comenzó a cambiar entonces muchos me preguntan qué hiciste y dije y limpia la cabeza es lo más fácil y limpias la cabeza y empezás a comer más sano y ya tu cuerpo cambia totalmente soy media vaga para hacer gimnasia lo voy a reconocer soy media vaga para eso pero después en líneas generales cuando comprendí esto de la epigenética dije cuántos cambios uno puede hacer limpiando la cabeza sacando toda la basura solamente no solamente los pensamientos sino esto el perdón el el comprender la conciencia comer sano con las verduras las frutas sacar todo lo que realmente no corresponde todo tiene un propósito y es como vos decís como dice este acá que decía sergio comenzamos por eso y nos empezamos a ver jóvenes es como digo sacate una foto comenzar a hacer todos estos cambios y después de un año volvete a sacar la foto y te das cuenta cómo has cambiado todo no acá me dice milena de urquiza excepcional entrevista en estos casos de cáncer u otras patologías avanzadas qué opina el doctor acerca del tratamiento vía terapia de vidas pasadas se puede encontrar allí alguna solución la verdad es que voy a contestarle primero a sergio al muchacho de nordelta si a sergio voy a cumplir 48 años y he estudiado pues una carrera detrás de la otra porque siempre he trabajado conforme iba a la universidad he sido muchísimos años mozo de bar y también trabajé de comercial para una imprenta que vendía impresiones serigráficas en llaveros y en material de oficina y bueno y me fui ahorrando el dinerito no para para poder este estudiar y saqué notas notas de corte elevadas que me abrieron un poco las puertas a nivel internacional y bueno yo me doctoré en cambridge porque fui con una beca completa digamos por el promedio que había sacado en argentina que era un promedio de una nota de corte que me facilitaba un poquito el acceso a esa beca entonces normal generalmente he hecho una carrera atrás de otra así que es verdad que con una con un rendimiento académico que no me ha demorado digamos no me ha dispersado pero siempre trabajando obteniendo becas para poder seguir estudiando porque si no no hubiera podido cruzar el charco un doctorado como los que como el que hizo realice tiene un coste que que mi familia siendo de clase media no no se hubiera podido permitir y respecto de la de la segunda pregunta si me la puedes formular nuevamente porque opina el doctor acerca del tratamiento vía terapia de vidas pasadas se puede encontrar allí alguna solución la verdad es que tengo que manifestar mi ignorancia en este tema de hecho tengo un libro que se llama terapia de vidas pasadas del doctor josé luís caboli se lo tengo para leer porque no que se llama un camino hacia la luz del alma y está la parte técnica y práctica me la ha acercado justamente se lo he pedido a una bueno me lo ha ofrecido una amiga pero lo aceptado digamos para leerlo porque tengo una amiga que se dedica a esto una persona maravillosa y le dije yo quiero saber un poquito más de esto a ver si lo leo y puedo y entonces más adelante a lo mejor podría dar una respuesta ahora que manifestar que no lo sé porque ni siquiera he tocado el tema en realidad yo le digo a emiliano que tiene que ser un muy buen terapeuta de regresión en los cuales hay hay un punto en el cual se puede llegar que viene a ser lo mismo que hablamos anteriormente es la decodificación de una situación es decir regresando a eso vamos a ver cuál es el punto que se genera todas las enfermedades es decir hay muy no solamente de vidas pasadas porque las vidas pasadas no solamente tienen la parte digamos física sino la parte emocional y eso genera a través del tiempo algo positivo pero tiene que ser muy buena la persona y seguramente la chica que vos conoces es tu colega debe saber este hacerlo porque es llegar a un punto que uno no solamente llega hasta el útero de la madre sino que va a pasar ese canal y va a trascender en la parte anterior entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque está pasando una dimensión diferente porque nosotros somos dimensionales multidimensionales pasamos esa dimensión y ahí hay que ver qué es lo que está atrayendo a esta actualidad para sanar y en algunos casos se ha sanado el señor hay un señor que se llama Aurelio Mejía que hace esto de las terapias y se ha sanado ese punto es decir solucionar ese punto mandarle amor comprensión y decir de que esto es como que desaparece de ese espacio etéreo y sanar la situación actual es decir se puede llegar a hacer eso pero tiene que ser una persona muy consciente del que lo haga esta terapia y se han recuperado muchas situaciones tanto de salud como de fobias o cosas que son muy profundas y no se sabe de dónde llegan y todo como hablaste en el comienzo todo viene de la cabeza es decir todo está generado en ese gen que quedó ahí en el aire y que se va trabajando es decir no hay nada nuevo todo tiene un nombre de todo tienen nombres distintos pero en definitiva todo es lo mismo o no si es como cuando hablamos no de del ser creador o de dios por muchos nombres que pongamos estamos hablando una fuente de amor y de energía que es capaz de desbordarnos desde el alma hasta la hasta la conciencia y cuando hablamos de regresión de vidas pasadas o cuando hablamos de de cualquier técnica no es cierto que utilice un estado de consciencia alterado o una hipnosis al final lo que estamos tendiendo son esos puentes hacia el inconsciente y en ese inconsciente es donde podemos encontrar respuestas seguramente tú lo has dicho con mayor clarividencia que la que tengo yo que soy ignorante en este en este área de trabajo pero siempre estoy abierto a a escuchar a personas que se dediquen a este tipo de terapéutica porque yo no me puedo quedar con lo que la medicina me enseñó de cáncer porque si no se me hubieran muerto más pacientes que los que recuperé claro totalmente totalmente acá te voy a preguntar ya que por el tema del envejecimiento que algunos es como que ya la pregunta la tengo como que me están acosando es de cómo cómo volvemos a ser más jóvenes no y está dentro de la genoma sí absolutamente mira nora cuando a mí me preguntan o cuando tengo que dar algún congreso o alguna conferencia sobre envejecimiento siempre empiezo la pregunta siempre empiezo con una pregunta a mí mi exponencia no le digo le pregunto a los otros al auditorio que es el que creen que es el envejecimiento activo porque lo que de lo que nosotros tenemos que ocuparnos es de darle más más vida a los años y no más años a la vida porque no sirve de nada vivir muchos años y vas a vivir mal entonces lo que tenemos que defender es envejecer activamente que sería manteniendo la calidad de vida favoreciendo las oportunidades para la vida saludable para la vida participativa para la vida segura y entonces digamos que a grandes rasgos si uno no quiere envejecer prematuramente lo que tiene que hacer es conocer y trabajar sobre los mecanismos celulares y moleculares que llevan al envejecimiento que son las modificaciones del genoma por ejemplo el acortamiento de los telómeros las modificaciones del epigenoma que están condicionadas por el ambiente es decir por lo que comes por lo que sientes y por lo que sientes cuando comes según con quién comas estaba por el agotamiento de las células madre por la pérdida de la proteostasis por las disfunciones de la mitocondria porque las células se vuelven senescentes porque la comunicación intercelular se altera y porque se desregulan algunos sensores nutricionales esos son los mecanismos celulares y moleculares que nos llevan a envejecer y si aprendemos a trabajar sobre ellos con algunas intervenciones por ejemplo concretas podemos prolongar la vida y la salud y eso sería eliminando células dañanas reactivando los telómeros activando unas moléculas que se llaman chaperonas y restableciendo los sistemas proteolíticos utilizando fármacos epigenéticos que sean muy personalizados para cada uno de nosotros retirando las células senescentes haciendo terapia con células madres haciendo restricciones dietarias no por ejemplo la zona intermitente para inhibir la vía de insulina y la emetor y activar la cirtuina utilizando fármacos antiinflamatorios y factores sanguíneos de rejuvenecimiento y haciendo nutrición celular personalizada es decir hay muchísimo que se puede hacer para no envejecer de manera prematura yo por ejemplo aquí en españa a mis pacientes a los que me visitan porque esa inquietud normalmente toman un complemento que les elaboró que es un protector del adn telomérico entonces claro los mantengo los mantengo jóvenes de hecho creo que soy uno de los de los doctores que tiene más pacientes centenarios en este área y cuál sería lo que le puedes indicar acá a los oyentes que pueden por dónde pueden comenzar algo sencillito bueno si lo que quieren es de alguna manera evitar el acortamiento telomérico tienen que buscar algún algún complemento o algún suplemento dietario que tenga por ejemplo la raíz de astrágalo que tenga el existeína que tenga carnosina que tenga por ejemplo un extracto seco titulado y estandarizado de de galato de epigalocatequina que es un polifenol del té verde pues eso sería en algunas maneras el resveratrol como antioxidante la superóxido de mutasa también como antioxidante o el ácido alfa lipoico glutatión y evitar el estrés no evitar el estrés emocional y el estrés oxidativo porque el estrés oxidativo o fíjate lo que pasa tu cadena respiratoria mitocondrial que genera genera radicales libres esos radicales libres provocan mutaciones en el adn mitocondrial por daño oxidativo eso hace que la función mitocondrial se altere y eso genera envejecimiento y eso es un bucle de amplificación entonces tenemos que tomar antioxidantes para evitar ese bucle de amplificación y sobre todo tenemos que saber qué antioxidantes tomar y en eso es donde la epigenética juega un papel importante porque nosotros estudiando el cabello por ejemplo sabemos concretamente qué vitamina que minerales que aminoácidos que ácidos grasos y que antioxidantes hay que darle a cada persona según su epigenoma por eso digamos tenemos no quiero que suene soberbio pero tenemos éxito en ese tratamiento sí y sobre todo lo más importante como digo si por más que te tomes un frasco entero de glutatión si seguís comiendo lo mismo me parece que no va a funcionar no por eso hablo de epigenética epigenética no se trata de darte glutatión y no y no y no enseñar que alimentar esa porque algunos en ninguno de nuestros planes de alimentación está la hamburguesa del mcdonald ni el asado a expuertas ni el salame picado grueso claro ahí está es lo que es lo que siempre hablamos hay que empezar por el proceso de empezar a correr las comidas y porque después uno dice bueno yo soy vegetariano y en algunos casos algunos que dicen que son vegetarianos y después se van a la esquina comerse el churrasco si son flexitariano digamos son muy flexibles según la condición ambiental claro pregunta de digo el regaliz sirve para la gastritis sí que con qué componente en qué medida se puede además de solucionar el problema que uno no está digeriendo a alguien o algo cómo tomarlo para al menos bajar ese dolor estomacal normalmente para la gastritis son unos recomiendo regalistas porque no sé porque acostumbro a trabajar con otras cosas pero si tuviera que recomendarlo si hubiera pirosis por ejemplo o una úlcera gastro de nala además de gastritis una dispepsia lo haría de cocciones de cocciones de 10 gramos por taza 10 gramos de la planta de regaliz en una taza lo herviría 10 minutos lo dejaría reposar 20 minutos porque así se hace una de cocción y me tomaría tres tazas al día posprandial es decir después de las comidas después del desayuno después de la comida después de la cena se nos va yendo el programa yo quiero que volvamos a combinar para otro día porque es muy interesante todo lo que vos estás transmitiendo y la gente tiene que saberlo esto sé que venís en octubre no a rosario si doy una conferencia en justo en rosario el el día 14 de octubre organizado por el centro médico ensamblea delta una conferencia nunca working y que me encantaría que todo aquel que esté interesado contacte con el centro médico ensamblea delta para ver si aún quedan plazas y serían bienvenidos ahí en fechas no me puedo comprometer a una nueva intervención en el programa no me puedo comprometer en fechas pero si puedo abrazarte con el alma decir cuando podamos volvemos a participar en la zona si si eso no ningún problema cuando vos tengas un huequito es sabés que está disponible inclusive si hay alguna fecha que no sea miércoles y es otra otra no hay problema vos me decís que normalmente yo tengo actividades programadas porque soy el vicepresidente de la asociación mundial de la salud claro es muy difícil dar conmigo una hora si me tuve que organizar muchísimo para esto pero la verdad es que lo estoy haciendo con todo el amor que se sale de las espero que sea útil al menos no no además cantaría que aquel aquel que se queda con ganas de más pues tiene la posibilidad de ir a rosario si la tiene de ir a rosario y escuchar porque en rosario lo que yo voy a plantear eso lo que voy a invitar es a un breve viaje por la biología molecular de la vida de la mano de la epigenética es una charla de una hora y media en la que explico desde la concepción del universo hasta el epigenoma qué es lo que pasa con la salud y con la enfermedad si este la verdad que me coparía mucho poder ir a a verte y darte un abrazo tengo que ver cómo puedo combinar trabajar trabajo pero voy a ver todo lo posible de poder ir porque realmente me interesa mucho y como ya dije antes me encanta me encanta que vos puedas hacer todo esto porque es muy muy importante para la gente y para que lo sepan y que se expanda cada vez más y además tu trabajo es espectacular porque es claro vos sos muy claro para hablar y que la gente lo entienda porque a veces hay personas que no no uno lo puede decir o por ahí no lo busca o como acá ricardito dijo lo google y no lo entendí y que vaya comprendiendo sé que se puede llegar a lograr hacer muchísimo más y sobre todo en las enfermedades que cada vez están más complicadas o que la gente no sé si las complican a veces me parece que las complican las cosas pero realmente me encantó que estés y como dije sé que sos una persona muy ocupada pero no por nada estás en este programa el día de hoy creo que el universo movió para que vos estés acá porque en un comienzo lo voy a transmitir en un comienzo era para noviembre y de pronto me dijiste se me de hoy se me liberó un turno se deja que casualidad o no o no martín así así fue tenías que estar este tenías que estar que así que va seguramente en la otra oportunidad te va a pasar lo mismo que digas tengo libre tal día me va a decir ahora dale vamos por adelante si vamos por adelante porque esto hay que transmitirlo es muy muy importante yo si vos me permitís para para cerrar el programa si vos me lo permitís yo le quisiera regalar a la audiencia como 10 10 10 principios no que ellos tienen que tener en cuenta cada vez que quieren trabajar sobre el terreno de la salud porque el médico trabaja sobre la enfermedad pero nosotros como médicos de autogestión tenemos que trabajar sobre la salud y si me permitís te regalo 10 sin principios básicos dale dale sí sí cada uno de queridos oyentes cada uno de ustedes cuando va al médico no es cierto que les atiende o al que tienen asignado por atención primaria decir al médico de cabeza ustedes tienen que que hacerse valer como lo que soy como unidades bio psicosociales que necesitan ser trabajada en conjunto y no en partes tú no eres el dolor en tu brazo tú eres tú con una molestia en el brazo tienes que darle la oportunidad al profesional que te atiende y pedirle que identifique la causa física y la psicológica que desencadena tu malestar tienes que recordarle lo que yo te conté que es el principio básico de la medicina naturista que es el primum non nocere que no te hagan daño que no que no te intoxiquen si no es estrictamente necesario dar el fármaco que pongan en práctica la vix medicatric naturale que la naturaleza o la fisiología del cuerpo humano siempre tiende a la curación espontánea el médico te tiene que regular o te tiene que potenciar la capacidad de autocuración no te tiene que medicar que tiene que ayudar a auto sanar y si es con un médico con un medicamento que sea puntual para potenciar eso tiene que jerarquizar las terapias no dejes que te den 7 8 pastillas sin saber para qué las toman dale jerarquías date los tiempos para saber qué estás tomando y por qué requiere la atención individualizada que te mereces como alma y como corazón edúcate socialmente junto con el profesional es decir establece equipos no es tu médico es un compañero ha estudiado para ayudarte y no lo hagas responsable de tu salud el único responsable de tu salud eres tú y por último recuerda algo si estudiaste biología seguramente te viene a la cabeza adn como ácido de soxirribonucleico y eso es real eso es verdad pero a mí me gusta una definición de adn que me es propia y que te la regalo adn es a de amar con el alma y el corazón de de despertar del letargo de la infoxicación y en de nutrirnos de emociones y alimentos saludables es esto adn y ese es el que tiene que despertar excelente excelente tengo acá mi amiga que vino porque nosotros después que cerramos tú el programa vamos a abrir un portal de la luz del espíritu se llama y estoy con mi amiga que va a hacer la meditación y la canalización y después con otra chica de mar de plata que se llama yo soy ciris y que después te la voy a pasar para que que lo escuches y viene toda congestionada mi amiga y estaba escuchando justamente lo que estabas diciendo recién la primavera que le damos que le damos para la congestión martín que tiene que limpiarse los vahos los vahos de eucalipto y equinácea 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 tenés que comprarte equinácea bueno así bueno aparte ya le di que tiene que limpiarse la cabeza esta chica martín entre nosotros si no importa estamos nosotros solos acá no es cierto pero me encantó me encantó realmente escucharte y lo que transmitite es muy importante yo después voy a volver a escucharme voy a anotar todo lo que quiste lo del adn porque está muy bueno eso para transmitirlo y pasa a tus páginas donde las personas te pueden encontrar y aparte para que vean tus vídeos bueno mucha de la actividad que desarrollo la la pone mi equipo de colaboradores en instagram de región bajo martín y un bajo a zanza en facebook también se me se me puede encontrar como martín sebastián a zanza a lo mejor instagram es más cómodo porque en instagram no sé si sabéis que hay un link free verdad hay como un como el link que uno puede clicar en el perfil de un usuario de esa red social y eso le da acceso a mucha información de la persona que es titular del perfil entonces ahí podéis ver mi biografía algunas conferencias algunos enlaces a entrevistas ponencias en congresos bueno que soy bienvenidos porque es un perfil público no necesita mi autorización alguien para para poder seguir mi actividad eso es súper importante que la gente pueda tener esto la apertura escuchar sin tantas restricciones y más de lo que vos transmitís te agradezco un montón martín fue muy muy bonito poder hablar con vos y que más me haya brindado la posibilidad de llegar a una persona con con tanta trascendencia porque en definitiva sos tan tan simple tan humilde y esto no es muy común que así que yo te mando un abrazo de luz y espero poder conocerte personalmente en octubre en rosario voy a hacer todo lo posible para poder ir porque me gusta me gusta me me resuena muchísimo y todos acá muy cargaría sí y acá los oyentes súper contentos también porque es una una apertura de cabeza total también bueno acá es un abrazo fraterno a todos gabriel me dice el operador y se nos vamos nosotros a españa soy bienvenidos bueno te te mando un abrazo abrazo no sé estoy tan emocionada porque realmente este fue muy muy profunda la conversación y has mandado un montón de cositas para las personas y que empiecen a evolucionar su ser en lo más profundo y nos vamos a volver a encontrar seguramente antes de fin de año nos vamos a volver a conectar te agradezco infinitamente la oportunidad de haber participado en despertares y bueno y muy agradecido a toda la audiencia también a gabriel por el apoyo técnico que es imprescindible y a quien no pueda ir a rosario pero pueda ir a la roque en entre ríos y hay docentes de entre ríos el día 11 estoy en la roque en la semana de la salud y el 6 7 y 8 en paraná en el décimo primer congreso mundial de salud perfecto mira que yo si voy voy así nomás me yo me cuelo te aviso así de un 8 se lo comentaría al de seguridad para que haga la excepción que me dejen entrar un besote enorme no no estamos en contacto un beso grande y un abrazo grande a todos muchas gracias por el tiempo que me habéis regalado lo vale lo vale un besote un beso grande hasta pronto bueno gente de instagram espero que lo hayan disfrutado gracias alisons y la definición excelente excelente voy a cerrar así vuelvo a abrir para para lo que viene no sabes lo que es este hombre un espectáculo lo vale lo vale lo vale lo vale lo vale 400 Gracias por ver el video.